Gracias por ver el video. Lo importante que a nosotros nos viene sucediendo es lo siguiente, que nosotros, acordándote ese proceso desde el 72, ya más adelante en el 83, así. Y hasta el momento el cabildo no valora las cosas. El cabildo no reconoce lo que es la trayectoria, el proceso que hemos echado adelante. Yo sé que tú. Necesitamos que el cabildo tome como unas propias personajes de aquí de la comunidad, de aquí de Quisgo, o como los quisgueños. Pero el cabildo no valora eso. Nos reconoce a nosotros, no nos ha dado reconocimiento como valoración a los cabildos. Que ellos, pues, es una autoridad y ellos deben de tener una valorización a los mayores para reconocer el proceso que nosotros hemos venido trayendo. Nos pesa de que nosotros, pues, tantas cosas hemos venido trayendo. Y yo creo que el cabildo cada año, pues, pasa, 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 pero ningún gobernador, pues, valora lo que hemos hecho. Y nosotros necesitamos eso, pues, como que se tomara ellos como un proceso propio y que reconozca su lengua materna y sus historias propias, que las huellas propias que nosotros hemos tenido como indígenas, la alimentación propia, la medicina, la danza, lo que es la música. Es que son cosas muy apropiados, que nosotros hemos mirado y para nosotros son las cosas que uno valora. Y eso ha sido para rescatar muchas cosas. Pero el cabildo, pues, un gobernador, dentro, posesiona en enero y va pasando dos meses, que es febrero. Y eso, pues, ellos, que nos quieren llevar como un proceso social, como les digo. Pero para nosotros, pues, vemos que no ha echado para adelante eso como autoridad. Solamente nosotros, como comuneros, somos los que llevamos ese proceso que a nosotros nos interesa. Son unas culturas que son de muchos de los pueblos indígenas. Nosotros llevamos, nosotros hablamos la lengua y tenemos esas costumbres, muchas costumbres que son propias. No queremos hacer desaparecer. Sabemos que es nuestra defensa, hablamos del medio ambiente, que esa es la vida. Yo soy el que, a toda la, a veces la comunidad, hablando, algunas veces nos, me permiten a intervenir. Yo propongo al cabildo que, por qué no lo levantamos del plan de vida, que mucho tiempo atrás ha sido sin escribir. Hemos venido en la memoria, las historias, los saberes tenemos en la cabeza. Pero hoy en día, como moderno, que sentimos, que vemos alrededor, vemos que, pues, lo que se llama la tecnología, las tantas cosas. Entonces, yo le he propuesto, pues, levantemos un plan de vida. Tenemos los planes de desarrollo, que en eso es lo que les estoy contando. Bueno, lo que, el plan de desarrollo se ha hecho en los años 90, 95 para acá. Lo primero que se escribió fue el, el, el plan de educación, educación propia. Se hizo. Pero, así como le digo, no, no se ha tomado ninguna valorización. Entonces, eso se quedó, nos quedó un, un libro, como se dice, por ahí, amontonadito. Y en el momento ya, la gente del cabildo, lo que estoy haciendo. ¿Qué es este, mamá? No se escarba eso. ¡Claro! ¿Qué es este, mi hijo? ¿Qué es este? Son muy desconocedores de los planes de desarrollo que se, se elaboró. Ellos no, 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 no mencionan en las reuniones que se hace solamente, pues, dice como, como por pasar el del, como gobernante. El año que, que yo, pues, soy nombrado como gobernador y, este año me corresponde como ser un gobernador para terminar el, un año que, que existe él, que está llevando adelante las, las cosas que no, no es, que no es tan, tan importante, otras cosas que, que, pues, no, 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 no entra a competir dentro del desarrollo indígena, sino que muchas cosas diferentes lo hacen. Y ahí, lo que es la, del propio desarrollo nuestro, del programa de educación y programas que necesitamos, la identidad para no perder esa identidad. Nosotros queremos que toda la comunidad hable la lengua interna, que aprendamos la lengua propia, que esa es la, la decisión de, de los que nosotros hemos organizado aquí en Escuela Bilingüe. Para nosotros era eso, levantar, llevarle, echarle para adelante, lo que es la lengua materna, de ahí es que parte nuestro territorio, los planes de desarrollo, tantas cosas se contiene ahí. Entonces, pues, la propuesta era eso, y ese fin es el camino, la visión que, la misión que hemos tomado, estamos en ese espacio y en esos pasos, pues, que nos hemos dado, no, pero hemos sido porque esta gente, los que nos hablamos la lengua, creemos, y pasamos, pues, esas historias, hemos rebuscado muchas cosas para levantar ese, ese, ese desarrollo total de, de nuestra parte, de la educación propia. Y, 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 el cabildo, pues, no camina en ese, ese espacio, no se ha caminado. Todos los cabildos hoy, se perdió, y, 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 y nosotros hoy en este tiempo ya miramos, pues, que, desde el 85, que comenzamos a hablar de la educación, de la lengua propia. Y, y cuantos años hemos llevado hasta el presente, es muchos años que, es muchos años que pasó, ya. Y esta visión que nosotros miramos para allá, lo que necesitamos, no, no existe para el cabildo, no hay visión para el cabildo. Entonces, yo creo que es importante hacer saber, y yo creo que usted, pues, de pronto, y esos caminos, pues, nosotros todavía queremos seguir caminando, porque necesitamos la identidad, y por aquí todavía existe la lengua materna, más hacia abajo, que este, yo fui gobernador en el 87, de eso yo conozco todo el proceso, todo el territorio de Quisdó, conozco todas las veredas que me ha tocado caminar cuando fui gobernador, y esos espacios, pues, en el momento parece que se fue mojando para el cabildo nuevo, se ha ido mojando, porque ya los cabildos de ahora solamente necesitan, es como administrar un recurso que ve que el Estado colombiano nos da esa transferencia, a través de las luchas que hemos dado, que nosotros realmente, pues, se ve que el Estado nos reconoce al cabildo, pero ese reconocimiento debía de, debe de servir para nosotros, para toda la comunidad, pero no, no nos ha dado esa participación, que eso viene para el pueblo de un territorio, de un desguardo, viene destinado para una comunidad, pero para nosotros el cabildo amarra todas esas cosas, y entonces el cabildo, vemos que es un 50% tal vez quiere invertir, otro 50% es desaparecido, entonces, por eso, nosotros necesitamos todo esto del proceso, que tuviera una inversión ahí, para que lleváramos algo, echarle para adelante, y que todo eso sea propio, lo nuestro, de los quisgueños, pero no, así como le digo, se ha parecido eso, por eso es que nosotros estamos en el momento, esta parte de la vereda, que antes fundamos entre Manzanal y El Salado, esta área, nomás es que tenemos nosotros lo que está, la lengua materna, los costumbres, las creencias, a veces, a veces, la música, la danza, por aquí, a veces, pasamos con eso, pasar la alegría, algunos momentos, las culturas, para rescatar, como hemos dicho, para rescatar, y estamos rescatando, y hemos rescatado, y ahí a veces, cuando tenemos que explicar, celebramos eso, las cositas, pero, la mayor parte, de lo que es el, la vereda, el tengo, la vereda, las cruces, la vereda, las tres cruces, la vereda, una parte de Chuluambo, otra, la que es La Palma, la que es Roblar, la que es el Benevib, que es la parte abajo, y Camujó, ellos, pues, ya se perdió la identidad, y ellos, no saben, pues, que somos quisgueños, o son, nazas, pues, que aquí hay, que está Guambía, ellos piensan que, que es la lengua de Guambía, o la lengua que hablan es de, de Ambaló, o de Totoró, pues, no se sabe, por dónde, es de esta lengua que hablan, que hablamos nosotros, nos dicen que, ustedes nos traen, es la lengua de Guambía, y eso no tiene ninguna diferencia, la lengua materna, lo que es de Isgó, Guambía, Ambaló, y Totoró, y Coconucu, y Falesara, y yo he estado, todo eso, yo he estado por allá con ellos, y nosotros hablamos perfectamente, y ellos me entienden perfectamente, y yo entiendo perfectamente, lo que ellos, los que hablan en, en, en Paletaray, y Coconucu, por así, creo que están, hay la gente que hablan también, de la misma lengua, es como los nazas, los países, están, los nazas, están en Tierra Adentro, están en Toribío, están en, en Corinto, por Galato, por, 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 por otros municipios, todo eso existe en ellos, y la lengua, no tiene tanta diferencia, de ellos también, lo que ellos entienden, lo que ellos hablan, y así mismo somos los, los quisgueños, los gambianos, los zambalueños, es la misma lengua, es muy igualita, algunas cositas, no más tiene la diferencia, uno no puede decir que no, pues esta lengua es otra, no, es la misma, pero, lo que le menciono, esta albereda, de aquí para abajo, nos dice que, que esta lengua es, no sabemos de quién es, de quién es que trajeron, ese es lo, lo que, como quisiera contarles, a ustedes, lo que, lo que yo entiendo, lo que yo he pasado, desconocen, desconocen, sí, el desconocimiento, y sabiendo que aquí están los maestros, los que pueden volver a, a mostrar, cómo es que es, cómo es que se ha trabajado, cómo es que se ha recuperado, la vida, esa es la, y como la parte de, hablando un poquito de historia, pues, de, de la laguna, en, en el año 83, 84, cuando comenzamos a fundar la, la espelita ya, teníamos hecho ahí, no existía, y nosotros fundamos, hicimos la, la casita, para, diciendo para allí, aprendernos la lengua materna, y, nos hizo falta, las raíces, y de esas raíces, pues, los mayores, nos contaron que, que anteriormente, existía, una laguna, que se llamaba, el centro del resguardo, y quisgo, y eso alrededor, pues, era, era la misma vereda, que se, el nombre, Quiscón, entonces, de ahí, pues, existía una laguna, que antes, por ahí, pasaba una, una vía, de herradura, que transitaban, los, los caminantes, anteriormente, que se iban, de tierra adentro, a Santander de Quilichao, que hoy en día, llaman, vía al valle, y todo eso, iban en, en caballo, llevaban, las cosas de, de tierra adentro, hacia el valle, y desde el valle, hacia tierra adentro, todo eso, entonces, había, una vía por aquí, y otra por aquí, y era el mismo camino, que conducía, para, al mismo valle, y tierra adentro, y Nizal, todo eso, entonces, que allí había, una, una laguna, que existió, y esa laguna, por ahí, pues, que, no lo dejaban, era, pues, con el tiempo, se, se, volvió, rabito, la, la laguna, entonces, dice el cuento, que, que los, la comunidad, los, los echó, hacia, los sacó, entonces, la laguna, se, se había desaparecido, se había ido a pararse, en, Siberia, entonces, nosotros, pues, miramos, pensamos, que, esa laguna, esa ha sido, como es, el nacimiento de agua, que es en el centro, del resguardo, pensamos, que es, esa ha sido, la, la vida, de nosotros, y, por qué no la rescatamos, por qué no la recuperamos eso, cuando se comenzó, a recuperar la tierra, se recuperó la tierra, y se, comenzó, a recuperar la laguna, y, lo que acaba de mencionar, el, compañero, profe, con el, señor, Carlos Calambás, y aquí, otro compañero, Manuel Jesús, y el compañero Juan, comenzamos a, echar, caminadas para allá, rebuscar, qué se podía hacer, y resulta que, pues, nos, a poco a poco, nos comenzamos a, de entrar, a visitar, y, cuando en los años 90, como 92, 93, algo así, por qué no, no nos apoya, seguir a, a rescatar esa laguna, dijeron, ellos, y nosotros dijimos, pues, si es así, ustedes toman ese proceso, hagámoslo, rescatemos eso, traigamos el agua, traigamos el agua, y, creo que esa laguna vuelve, y, bueno, y ellos dijeron, nosotros, pues, vamos a, averiguar con un médico, cómo vamos a, de qué manera, cómo se puede, ella viene de allá, para acá, otra vez, y resulta que, él dice, pues, que, se juega un médico, a averiguar, a preguntar, un médico, a través del sentido, lo avisa, dice, así, de esta manera, de esta forma, así, así, va a volver, o no va a volver, y un día, dice, que se juega un médico, y les preguntó, que, nosotros estamos pensando, hacer esto y esto, será que, con hacer un trabajo, será que, lo podemos traer, esa agua, entonces, dice, les ha dicho el médico, que, claro, la, la agua, parece que va a volver, pero, si, nosotros hacemos un trabajo, y, usted, lo que yo mande, lo que yo le diga, usted tiene, usted tiene que hacer, lo que yo diga, entonces, que, que, bueno, que les, había dicho, bueno, que lo hacemos, usted mismo, me, me colaboren, venir a hacer este trabajo, acá, y el médico dice, que ellos vinieron, hicieron un trabajo, y cuando les puso, un, unos diitas, que usted, el, el que está dirigiendo, usted va, le trae, un poquito de agua, de tal laguna, y, trae, y les, le va, usted va a la, a la laguna, dentro al centro, ahí se desvacea, el agüita, que trae, de esa laguna, y, va allá, donde está, le echa, un poquito de agua, acá, y lo vuelve, y saca, y lo trae, otra vez, ya se vacía, aquí, en esta laguna, ya que, así, solito, y ya comienza, ya, poco a poco, ya se arrima, y se viene, y luego, despuesito, pone un agüita, ya de, de, de por acá, un acueducto, se los colocan agua, que esté llegando, y así, lo hizo, la laguna, volvió, ahorita, está, está llenito, eso, no sé, todo usted, ha dicho, como va, ahora, en el congreso, que pasamos, yo estoy mirando, como el congreso, eso yo les invitaría, de pronto, tomar una fotografía, sí, claro, es muy bonito, esa laguna, que está ahí, ella está ahí, el médico, que hizo el trabajo, todavía vive, mayor, yo creo que, él vive, sería bonito, hablar con él, él como que fue, uno de pitayó, que, un médico de pitayó, como que fue, que hizo, un poquito eso, sí, señor, yo si fue, y nos, nos va, yo se lo, yo se lo, paio, paio, te lo ofrecio, tómese un quintico, entonces yo pausa, un momento, desde el primero de enero, sí, señor, o al 2 de enero, 3 de enero, en esos días, uno, posiciona a un gobernador, con sus respectivos, miembros, que se compone, pues anteriormente, se componía de 10, 12 personas, claro, hoy, en el, en estos tiempos, ya el cabildo, se compone de, 30, 35, 40, miembros, que, que necesitan, estar, en una vereda, son como, 7, 8, 8, alcoaciles, alcalde, ahí está, un alcalde, que, que el alcalde, coordina, el alcoacil, de allá, y alcoacil, de por acá, y alcoacil, que vive acá, y, por ahí, todo eso, entonces, el alcalde, es el que, hace el llamado, de atención, para alguna, obra comunitaria, que necesita hacer, y, y, esa posesión, es, a partir de, de esos días, del año nuevo, que, que pasa, de enero, primeros días de enero, posesiona, y, pues, comienza a caminar, hasta el, 31 de, diciembre, en diciembre, se acabó, el periodo de ellos, tiene que, entregar, de nuevamente, a otro cabildo, que entra, para el año entrante, entonces, es solamente, un año, que, también, el gobernador, con sus respectivos, y, y, además, como no es vulnerado, ¿sí?, más tiempo, pues, también, es condenado, porque la familia, los hijos, es un año, yo creo que es lo justo, desde que las cosas, estén claras, la cabeza, esté clara, el norte, esté claro, no hay problema, sí, señor, pero cuando se enredan las cosas, ahí vienen las dificultades, Mayor, de todas maneras, nosotros te agradecemos, pues, por, habernos permitido, hacer ese acercamiento, con usted, nosotros vamos a seguir volviendo, ¿sí?, para que nos quedamos conversando, luego te planificamos, una salvinita, para la laguna, pues, un domingo, un día que usted está, con tiempito, ¿sí?, nos comunicamos, y podemos, hacer la salvinita, y seguir, compensando, sobre todo, en este proceso cultural, que usted ha logrado investigar, y que nos parece que, es bueno ir recogiéndolo, porque nadie tiene la vida comprada, sí, así es, uno se arrepiente, y dice, qué lástima, el mayor, tantas historias que contaba, filmado, y grabado, y nada, y el día de mañana, esto nos va a servir, para hacer el mismo trabajo, con los niños, en las mismas escuelas, y si llega algún gobernador, que le interese, la cuestión cultural, ¿así, así fue?, sí, señor, aquí ha sido, muchas cosas, desde el inicio, nosotros tenemos, un poquitico de, de materiales, de grabaciones, pero pues, como les acabo de, cortarles, pues no, el, 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 cosas, como, unas herramientas, como se dice, herramientas de trabajo, pero no se ha podido utilizar, no se ha podido dar de conocer, a la, a la mayor parte, pues ellos no lo valoran, entonces, no, no, no nos han permitido a, ellos, pues, conocer, no han valorado, de que para conocer, lo que es la, la identidad, entonces, no, no se ha podido, a, 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 toda la mayor parte, de, 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 de las, 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 que, que, como, 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 formar una, de, educación, a, total, del resguardo. Entonces eso solamente hemos tenido que permanecer quietecitos y ahí estamos. Pero les cuento que nosotros bendito sea Dios que mi Dios hace las cosas a veces las cosas bien. Uno propone para hacer muchas cosas y mi Dios mismo nos ayuda y hemos tenido cositas así como le digo de educación. Tenemos cómo orientar de todo ese proceso, pero el cabildo no lo permite. Entonces no lo valoran las cosas. Así como les acabo de decirme, no hay cómo dar una parte de educación en cada centro de las instituciones que hoy en día llaman para que la niñez, mayores de 5, mayores de 6 años que ya necesitamos que el niño se identifique. Pero pues no se logran los objetivos. Entonces yo creo que pues como para algún momento puede haber una oportunidad, aunque pues el cabildo no nos siga permitiendo, pero nosotros como comunidad, como líderes que somos, como autoridad que yo he sido también, pues aprovechar un poquito de tiempo. Había donde yo pues como persona que como fundador y que me interesa expandir las cosas. Entonces yo creo que puede haber otra oportunidad de que puede, podemos hacer otro espacio más, avanzar otras cositas más. Eso pues les dejaría como un inquieto si usted pues necesita algo de conocer y dejar las historias de rescates, cositas por acá, que usted se toma en este momento pequeña grabación. Es importante que eso, sigamos caminando en ese espacio. Mucho gracias, mayor. Como le acabé de decir, pues hace un momento nosotros necesitamos el plan de vida para escribir, para escribir, pero no, no nos ha dado la oportunidad del cabildo. No nos busca personas que, que es, exponer esas cosas, que eso son lo nuestro, lo propio que sentimos nosotros. No nos ayuda, no hay apoyo. Entonces, eso se viene quedando quietecito y así creo que se va a quedar así. Porque no hay, no hay una manera, una forma, un objetivo claro para escribir el plan de vida para que nosotros tenemos toda esta cantidad de cosas que existe aquí dentro de la comunidad. Y uno ve, escribir, el plan de vida, hay mucha naturaleza que nosotros vivimos frente a eso, que nos rodea. Entonces, para nosotros es una, una vida muy grande, pero sin escribir solamente llegamos en la, o la mente. Sí, señor. Sí, señor. Como memoria, no más, pero lo que es escrito no la tenemos. Solamente ese poquitico que les acabé de contar, el plan de desarrollo que se han hecho, pero para guardar papeles, por haber, a los rinconcitos. Y nadie los conoce, nadie los conoce el plan de desarrollo escrito. Creo que es eso. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Y así como les acabo de contar, pues, de pronto hay toda la oportunidad. Sí, ojalá. Señor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.